Este canto es nuestra gente y en nuestra inspiración es convertir el estado en una voz. Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón, no llego dentro de mi pasión, es lo que tengo, la visión que no puede caer. Mexicana te llevo aquí en mi vida, en nuestro corazón, de cada día de tus burgos, es mi vida, en esta pieza y no puede caer. ¡Bet it go! ¡Bet it go! Hola y buenas tardes. Bienvenidos al mundo, el mundo, el gran sucesso, el gran competencia de competencia, el mundo, los grandes hits. Bienvenidos al mundo, el mundo de Latinoamérica. Para esta semana, para todos los que siguen en Facebook, hay una gran oportunidad. Si vivas en México, si vivas en Reino Unido, si vivas en Europa, los países europeos, hoy en Facebook, hay una gran oportunidad. Solo con 10.000 dólares, tienes la gran oportunidad. Cancun, Tijuana, Poembla en Toluca. Ciudad de Carmen, Veracruz, Tampico, es la gran oportunidad de estar en un hotel luxurioso por una semana solo con $5,000 y el momento cuando llegas en la recepción con un papel cuando digas eurosport1.hotmail.com, en el mismo momento dices para las personas cuando trabajas en la recepción $30,000 para jugar en cualquier casino en esta ciudad cuando hay demasiado casino y maquina. Si quieres visit Mexico, tienes la gran oportunidad con $10,000 para seguir con nosotros para dar la recepción $10,000 y te daremos gratis accommodation por una semana. Ahora, amigos y amigas, es una gran oportunidad ustedes que nos siguen en Facebook, tu hacen vacaciones en México, pueden elegir uno de los siguientes ciudades, maravillosos ciudades de Tijuana, Puebla, Toluca, solo Puebla, Toluca, no tienen mar. El resto de los ciudades que van a escuchar tiene unos hoteles de lujo, de estrella podemos decir de 5 estrellas, que son los siguientes. Acapulco, Tijuana, Cancún, Ciudad de Carmen, Veracruz, Tampico, solo hay una gran oportunidad. Esta oportunidad es de hoy de todos los amigos de Bet4U en Facebook. Si usted vive en México, en cualquier parte de Latinoamérica y quieres visitar esta temporada hasta 5 de Julio en México, tienes la gran oportunidad solo con $10,000 pasar una semana maravillosa bajo un servicio increíble de cualquier hotel que ustedes van a elegir. Solo deben hacer lo siguiente, mandar un email en eurosporuan.hotmail.com, eurosport1.hotmail.com, dejar los datos de nombre, apellido, teléfono y después de unos minutos lo vamos a responder En qué ciudad quieren ustedes jugar, traga monedas, ruleta y cualquier tipo de este tipo de negocio. Y tú puedes quedarse en estos hoteles gratis una semana solo con $10,000 y la persona que trabaja a recepción te va a dar un cheque, podemos decir, fichas para que puedes jugar en casino. Si no lo cambias este $30,000 dólares de fichas y puedes acercar cualquier persona en la sala de casino, traga monedas, puedes jugar por $30,000 dólares. Entonces, esto es uno de los hoteles que ves acá de las personas de mis amigos allí en México, es la más grande oportunidad por ti y por tu familia. 10,000 dólares por una semana y tú vas a recibir $30,000 dólares de marcas. Puedes cambiarlas en cualquier mesa de casino, puedes jugar una máquina como traga monedas o puedes jugar en una mesa de ruleta. Entonces, este es uno de los hoteles que puedes acercar en Tampico, Veracruz, Ciudad de Carmen, Cancún, Acapulco, Tijuana, Puebla, Toluca. Sólo con $10,000 dólares. Deja tu nombre, tu apellido, tu teléfono en eurosporran.hotmail.com y le vamos a responder al toque para que tengas la gran oportunidad de quedarse una semana en estos hoteles maravillosos y tú lo único que puedes hacer es dejar los $10,000 dólares y con una nota de eurosporran.hotmail.com y vas a quedarse allí una semana y vas a tener $30,000 dólares en fichas en tu mano para que puedes jugar todos los días 24 horas por día. Y ahora vamos a dar unos partidos. Más ahora, Más Bettings for Home Team. Ustedes, ya están hablan de español, que no siguen en Facebook, el equipo que ustedes mirando en la foto va ganar este partido. Más Bettings for Home Team. Más Bettings for Home Team. Aquí está mirando un equipo con una pelota acá y estos este equipo van a ganar que está en su ciudad. Entonces, vamos a pensar que el equipo de Argentina viene a este partido. El equipo local va a ganar. Más Bettings for Home Team. En esta foto, que ustedes ven una mano con nervios, vamos a apostar que en este partido van a entrar más de dos, más de uno y punto goles. Más uno, dos, tres goles hasta allí. No, creo que más. Over 1.5 for this photo. Más Bettings for Home Team. El equipo local, difícil o fácil, mañana va triunfar y va ganar este partido. Más Bettings for Home Team. Lo mismo acá, están mirando dos personas celebrando un gol. Mi opinión es que el equipo local va a reír porque va a ganar este partido y va a tomar los tres puntos una vez más. Más Bettings for Home Team. El equipo local va a ganar. Más Bettings for Home Team. Vamos a apostar que el equipo local con la camiseta amarilla, mañana va ser feliz por el triunfo. Acá. Lo mismo. Más Bettings for Home Team. Vamos a apostar acá que el equipo local va a tomar los tres puntos. Más Bettings for Home Team. Más Bettings for Home Team. De este resultado, de este resultado, de ganador en este partido. Y acá, Más Bettings for Home Team. El equipo local, que ustedes se están mirando adelante de video, va a ser feliz porque va a tomar los tres puntos y va a seguir con más oportunidades para cambiar categoría. Más Bettings for Home Team. Más Bettings for Home Team. Más Bettings for Home Team. Gracias.